Mangas para niños. Vale, durante el tiempo en el que estuve vendiendo mangas en la feria, hay una obra que a los pequeñines les encantó y que vendí un montón y sinceramente creo que es maravillosa para ellas. También para los adultos, porque yo esta obra me la compré para mí, la disfruté muchísimo y de repente la empecé a recomendar a los más pequeñines y fue como que se les iluminaba la cara y yo, ¡ay, qué bueno! Y esa fue El zorro pequeño y el tanuki. Y les diré que además los nenes se las leyeron y les gustó. Así que mi recomendación está aprobada por padres y pequeñines. Yo la conté así, trata básicamente de un zorro que se ha portado muy, muy, muy mal. Y luego de estar encerrado durante muchísimo tiempo, deciden liberarle. Eso sí, antes de devolverle sus poderes tendrá que demostrar que puede ayudar al pequeño tanuki a ser el mejor mensajero de los dioses. Y ya solo queda que vean la hermosura de arte que tiene esta obra porque es preciosa.